Para cambiar de tema, platicamos durante los días pasados de un robo a una casa de empeño de préstamos en el municipio de San Pedro. Bueno, pues esta compañía ya interpuso una denuncia por este monto que ya se dio a conocer, se contabilizó, fueron siete millones de pesos los que se llevaron. La casa de empeño Préstamo Express ya interpuso una denuncia formal por el robo que sufrieron de manera violenta en la sucursal de Plaza Fiesta San Agustín. La noche del viernes pasado, representantes legales se presentaron ante el Ministerio Público para interponer la denuncia en la que aseguran haber sufrido el robo de poco menos de siete millones de pesos en joyería y no de 15 millones de pesos como se había asegurado en un principio. En Facebook y en Twitter se dio a conocer la siguiente información. Después de una auditoría exhaustiva a los inventarios de la sucursal Plaza Fiesta San Agustín, el día de hoy a las siete y cuarto de la noche se presentó la denuncia ante el Ministerio Público por parte de representantes de la empresa reportando un robo de poco menos de siete millones de pesos. En ese mismo portal, la empresa asegura que, de acuerdo a información que ha proporcionado la Procuraduría del Estado, se presume que la banda delictiva se encuentra integrada por delincuentes de la localidad y que además se ha recibido mucha información con la participación del público y con ella se ha fortificado la investigación de parte de autoridades en la zona metropolitana de Nuevo León. A las personas que están interesadas en cobrar la recompensa de 50 mil pesos que ofrece Préstamo Express, se les pide por medio de las mismas redes sociales que es necesario hacer su denuncia a los teléfonos de la Procuraduría 2020 4439 y 2020 4460, para que se pueda tener acción inmediata y tener acceso a la recompensa que Préstamo Express le ofrece a la comunidad y que ayude a la captura. El pasado miércoles, un grupo de seis delincuentes ingresaron de forma violenta al negocio ubicado en Lázaro Cárdenas y Real San Agustín, en San Pedro, y en menos de un minuto se apoderaron de joyería diversa. Con imágenes de José Franco, Sergio Cruz, Noticieros Televisa.